Para comer necesitamos cubiertos. Ayúdame a preparar tenedor, cuchillo, plato y vaso para comer. Vamos a necesitar plastilina de color gris, amarillo, azul, blanco, un tapón de plástico y la paleta de modelar. El vaso es muy fácil. Con el color amarillo prepara un pequeño cilindro. Después, con la punta de la paleta, hazle un agujero con cuidado. Llénalo con un poco de color azul y ya está. Seguimos con el cuchillo. Prepara un tubo de color gris y aplana una mitad con los dedos. Cuando empieza la parte más gruesa, presiona un poco para formar el manco del cuchillo. Ahora el tenedor. Prepara una bola gris y presiona con el dedo para aplanarla un poco. Usa una barrita del mismo tamaño que el cuchillo, también de color gris, y aplana también un extremo. Realiza con la paleta unos cortes en la pieza redonda para hacer las púas. Une las dos piezas y alisa la unión para que no se vea. Hacemos la cuchara. Sigue el mismo procedimiento que con el tenedor, pero esta vez no hagas los cortes. Asegúrate de que no se vean las uniones. El plato es muy fácil. Usa el rodillo para aplanar la plastilina blanca. Prepara el tapón y presiona encima de la lámina blanca hasta que corte la plastilina. Ahora presiona en medio del disco con un dedo y ya has acabado.